Que bueno, que vemos muchos vecinos acá disfrutando en todo momento, durante los tres días. Tu rostro habla de satisfacción, me da la impresión. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos. Lo hablaba recién con el intendente, con Leo. La respuesta de la comunidad fue muy importante. Después el compromiso, el compromiso de todos los feriantes, de todos los expositores realmente acá en el ferial. Es enorme, muy importante. Han trabajado con mucho amor, con mucho compromiso para construir y diseñar esos stands. Y bueno, todo tiene mucha respuesta. Las charlas en el auditorio, vemos los food trucks con cola enorme para la gente que quiere comer algo, tomar algo. Tienen muy buena respuesta los números artísticos en el escenario. La verdad que nada, satisfacción total, lo que vos decís. Juan, mencionaste el auditorio. Charlas muy interesantes que han tenido lugar y que algunas incluso se están realizando o se realizan en las próximas horas. Sobre temas muy vigentes. Recuerdo, por ejemplo, el panel de la nueva generación empresaria, con el que seguro tenés contacto habitual por tu labor en el área. ¿Qué ves en el empresariado lujanense en general y en esa nueva generación empresaria que va apareciendo? No, un luján pujante histórico que también tiene ese correlato en una nueva generación que entra también muy fuerte con las nuevas tecnologías, con la innovación. Era un poco el eje ayer en la charla de ese panel, que la verdad fue muy rico. La verdad que hubo paneles muy buenos. También un panel de Luján productivo muy interesante con también importantes empresarios de acá. Y la verdad que vemos eso, vemos la conexión entre ellos, la generación de cadenas de valor y de construcción de valor entre empresarios de Luján. Y la verdad que la Expo es un lugar donde se generan esas relaciones, donde se potencian esas relaciones, donde se generan negocios entre las empresas. Y relaciones a futuro que se afianzan de alguna manera. Entonces, también la Expo Luján es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de la comunidad con el sector productivo, totalmente amplio. Hablamos de industria, textil, metalmecánica, alimenticia, pero también el comercio, también los emprendedores, también el agro, también el sector innovador, tecnológico. Los servicios, obviamente, los desarrollos. Todo tiene que confluir en esa construcción de un Luján productivo y referencia regional como haciendo de alguna manera el correlato necesario para todo el potencial que tiene Luján. Eso es lo que se avizora y lo que se define en cada una de las charlas, en cada una de las conversaciones que se dan día a día. El potencial de Luján es enorme en ese sentido. Y bueno, estamos construyéndolo, lo estamos haciendo entre todos. Y bueno, yo quiero agradecer también el acompañamiento de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios, la Cámara Textil, la ARPAE, distintas instituciones que también han colaborado para que esto se realice. Obviamente, el fuerte de todo también es el financiamiento que logramos a través del Consejo Federal de Inversiones, de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que, nada, de otra manera no podría ser posible. Juan, además de las charlas en el auditorio a las que te has referido, también actividades adentro del domo de Luján Tech, que lo veíamos anoche en vivo de noche, súper atractivo, lo veíamos también de día hace un rato. Pero contanos de qué se trata, ¿qué es Luján Tech? La verdad que Luján Tech es un proyecto que venimos trabajando hace tiempo, es un parque de conocimiento aplicado, tenemos obviamente la localización y estamos justamente trabajando en el desarrollo de eso. Y puedo contar, la verdad que la función que cumple el domo en esta expo es bastante pedagógica en ese sentido, es acercar todo lo que tiene que ver con economía del conocimiento, tanto con cuestiones que tienen que ver con, bueno, con todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología, el blockchain, tecnología blockchain aplicada obviamente al día a día de la empresa, mejorar procesos de la empresa, la inteligencia artificial y el virtual reality también para tomar decisiones. Lo veían en las experiencias, porque en las experiencias hay muchas lúdicas realmente que son quizá para los más chicos, igual veía a los grandes también muy divertidos. Yo me mareé, la verdad que estuve medio mareado cuando fui, casi me caigo y hubiese un papelón, entonces pedí que me sacaran rápidamente la vincha porque me estaba por caer, literal, pero veo que todos están disfrutando de esas cuestiones y la verdad que muchos profesionales, muchos empresarios también están visitando el domo y se están enterando de cómo podrían mejorar a través de la tecnología más de punta que hoy está disponible en el mercado, mejorar procesos industriales, mejorar procesos administrativos de la empresa, de existencia, de stock, la verdad que en ese sentido, eso es también lo que queremos generar, que ese parque de alguna manera genere soluciones para la industria existente, pero que también sea un lugar de desarrollo para netamente la industria de la economía del conocimiento. Juan, si tuvieses que decirnos, sincerarnos, tu idea, tu objetivo, con tres años y medio por delante al frente de la Secretaría, decís sueño con esto, aspiro a esto, creo que podemos en este tiempo apuntar a determinadas cuestiones y lograrlas y que sean concretas para un Luján más productivo, más tecnológico, que siga la vanguardia. Hay una cuestión que obviamente tiene que ver con el plan productivo lujanense con horizonte al 2030, y eso está en paralelo con todos los planes de desarrollo, los planes estratégicos, que obviamente si nosotros pensamos en un desarrollo económico, para hablar de la amplitud del tema, no podemos dejar de lado el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo humano, o sea, qué queremos de las personas que viven en Luján, cómo queremos impactar de alguna manera con esos planes en la comunidad, de alguna manera, teniendo en cuenta también los valores y al ser humano, en ese sentido, en ese contexto. Pero obviamente todo eso tiene que ver con generación de empleo de calidad, ese crecimiento que tampoco queremos que sea exponencial a nivel industrial, sino que diseñado, diseñado... Planificado, pensado. Planificado, en ese sentido, teniendo en cuenta la infraestructura que se va generando, esas mejoras que se van generando. Después sí, fuertemente, una decisión con la innovación y la tecnología, y obviamente propuestas que hoy se están desarrollando de nuevos parques, algunos más vinculados a lo logístico, otros a industrias determinadas, y todo redunda en una generación de empleo de calidad para vecinos de Luján. Profesionalización y capacitación, y brindar herramientas en ese sentido para que los jóvenes lujanenses no tengan que salir a buscar trabajo a otras ciudades, sino que puedan contar con oportunidades en Luján. Ese es el gran desafío. Juan, con una mirada retrospectiva, y ya con un trajín en el área importante de este tiempo, ¿crees que Luján ha decidido cómo crecer? ¿Ha elegido qué ha querido tener de industria, qué no, qué tipo de producción, en dónde? ¿Fueron cuestiones que Luján, digo, como Estado, ha ido pensando? ¿Se fue dando, o se fue dando, no sé si a los tumbos, pero algo parecido, con una dinámica desordenada? Sí, sí, disculpá que no te dejé terminar la pregunta. Sí, quizás nosotros tenemos, hay algo que tiene que ver con el código ordenador, de algún modo, que define los usos de la Tierra, y cómo uno puede expandirse o crecer, o qué planes a futuro puede haber. Eso es bastante imperfecto y nosotros heredamos de alguna manera un nuevo código en octubre del 2019, antes de asumir, y la verdad que hoy nos encontramos trabajando en ese sentido, en una mejora de ese diseño, por llamar de alguna manera, de esa planificación en términos catastrales de la ciudad. Y en eso tiene que ver mucho lo que vos estás diciendo. Hay una idiosincrasia lujanense que hay que seguir respetando. Hay una protección, que nosotros llamamos ese muro verde, o quizás lo digo yo a título personal, que nos separa de alguna manera del AMBA, que nos permite tener características únicas como ciudad, donde somos la ventana al interior y somos la primera ciudad del interior y es donde nosotros queremos estar posicionados, pero a la vez queremos tener desarrollo. Tenemos comportamiento de una ciudad de buena cantidad de habitantes, pero a la vez comportamientos también de una ciudad del interior donde hay que seguir manteniendo la tranquilidad y esa barrera a que el conurbano llegue a Luján. Entonces, digo, nosotros creemos que todavía Luján no se conurbanizó en ese sentido y lo vamos a seguir manteniendo. De eso depende cómo diseñemos el crecimiento y el desarrollo en varias cuestiones, en varias aristas, una de esas, lo industrial. Lo industrial, lo desarrollo. Sigue habiendo gran presencia y lo va a seguir viendo históricamente, lo va a seguir habiendo históricamente del sector agropecuario también. O sea, la parte rural en Luján es muy importante. Pero bueno, obviamente que esos planes van en ese sentido. No cambiar la idiosincrasia de Luján, generar un crecimiento controlado, demográfico, que las capacidades no queden colapsadas y obviamente mejorar a nivel infraestructura claramente para que esos planes de desarrollo se puedan llevar adelante. Excelente, Juan. Contanos por último, bueno, nos decías muy contento, muy conforme con esta edición 2024, va a haber más Expo Luján de cara a lo que viene. Es una idea, es un objetivo. Sí, 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 obviamente que cada política, cada proyecto que nosotros encaramos es para que tenga continuidad. Era todo un desafío este año seguir con la Expo Luján y la verdad que lo logramos y logramos tener la forma de hacer, ir mejorando e ir agrandando el evento en comparación con el año pasado. Eso ya es un gran logro para nosotros. Y bueno, la continuidad es algo que nosotros queremos seguir que suceda. De hecho, con los distintos actores que están en el proyecto, te decía, el sector empresarial, las instituciones y demás, estamos trabajando en ese sentido para un plan de trabajo ya determinado desde el lunes mismo para trabajar en la Expo Luján 2025, multisectorial, y también detectamos la necesidad porque el ferial puede ser grande, pero siempre va a quedar alguien afuera. Entonces digo, plantear también exposiciones que sean sectoriales, por determinados sectores. Eso nos parece también muy importante en ese sentido. Entonces, nada, seguir posicionando Luján como un gran centro de exposiciones, un centro de eventos. Acá estamos emplazados en un lugar totalmente recuperado hace poco tiempo y recuperado para el disfrute de los vecinos de Luján, en el Parque San Martín. Y eso realmente es nada, muy importante para nosotros. Eso es clave para nosotros.